Con Julieta Vicente, directora de Estadísticas del municipio, se viene una encuesta, así que de esto estaremos hablando. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, nos alegramos mucho. Contanos acerca de esta encuesta. A ver. Bueno, esta es una segunda edición de la encuesta de hogar y empleo, la misma que hicimos en el 2018. Es una nueva edición este año. Arrancó la semana pasada. En la semana pasada hay 40 encuestadores acercándose a las viviendas de Tandil. Bien, y vamos a, porque, claro, da miedo, viste que uno como que estamos con el cuento del tío y eso y decimos, no abran, no esto, no el otro. Bueno, ¿cómo hacemos para saber que realmente son los encuestadores? Bien, todos están identificados. Hay una carta de presentación que ellos dejan en el domicilio antes de ir. Ah, te tiran una... Si no encuentran a alguien en el domicilio, dejan esa carta por debajo de la puerta, informando el objetivo de la encuesta. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es conocer información del mercado de trabajo, básicamente, la composición de su hogar, las personas viven, qué edades tienen, los ingresos de esa familia, de qué trabaja la gente que habita esa casa, cómo es la vivienda. Esto es una información confidencial y anónima que después queda, digo, en el municipio. Claro, se utiliza para política pública, no solo municipal, sino también de otros organismos o con fines académicos. Es información confidencial, obviamente. Eso siempre lo aclaramos. No se pide ningún dato personal. Simplemente se pide unos minutos a la gente que habita esa vivienda, ese hogar, que colabore respondiendo. Claro, porque esto sirve para después, bueno, saber qué políticas públicas implementar, a dónde hay que poner foco. Por supuesto. Básicamente, por ejemplo, para conocer la tasa de desempleo que hay en Tandil, o cuánta gente activa hay en Tandil, o de qué trabaja la gente de Tandil, queremos aclarar siempre que es una muestra que se toma de la población de Tandil, no vamos a recorrer todas las viviendas, no es un censo, siempre aclaramos la diferencia. Claro, no en casa por casa. Sino que son 1.400 viviendas las que fueron seleccionadas. Al azar. Al azar, se puede decir por una especie de sorteo que se hace. Es un proceso complejo, el muestreo. Se realiza en La Plata, que es la Dirección Provincial de Estadística con quien nosotros trabajamos este operativo. ¿Se hace solo acá o en otras ciudades? Hay algunos municipios que también lo encaran, no muchos en la provincia de Buenos Aires. Esta misma encuesta no lo hacen muchos municipios. Es importante, los que conocen en el tema o que alguna vez hicieron algún estudio económico y quieren saber realidad o demográfica de Tandil, saben que es poca la información con la que se cuenta normalmente a nivel desagregado localidad. Hay mucha información del INDEC nacional y provincial y demás, pero a nivel local es muy difícil conseguir esta información. Nosotros ponemos muchos esfuerzos, como la Dirección de Estadística es el operativo más grande que hace en el año para poder recorrer estas 1.400 viviendas en toda la localidad. ¿Cuántos encuestadores se han contratado? 40, algunos estudiantes universitarios, algunos empleados municipales, todos como contábamos en otra de las notas. ¿En qué horario está previsto que realicen? En distintos horarios. Bueno, ellos, como te estaba diciendo, fueron capacitados especialmente para esta encuesta y ellos, de acuerdo a su disponibilidad horaria, recorren de lunes a domingo las zonas en cualquier horario. O sea que yo llego a mi casa, me voy a encontrar con una carta de presentación que me tiran por el buzón. Es probable que si no estabas en tu domicilio veas esta carta y si no, que toquen el timbre y se identifiquen de esta manera con esta credencial como estábamos mostrando y, bueno, te cuenten un poco el objetivo y ahí deben entrevistar en cada vivienda a todos los integrantes mayores de 10 años. ¿Ah, de 10 años? De 10 años en adelante es la población objetivo, digamos. Ahí puede responder un adulto por la mayoría o sobre todo por los menores. ¿En una casa encontrar el que esté en todos? No, mientras conozca información básica puede responder uno por varios. ¿Y preguntas como qué? Se le pregunta, bueno, de qué trabaja, o si trabajó la semana anterior a esta fecha en la que se acerca el encuestador, cuántas horas trabajó, en qué rama, a qué se dedica, cuántos miembros componen el hogar, si todos trabajan, si alguno estudia, qué edades tienen. Si el hogar es propio o no. Si la vivienda es propia o alquilada. También se preguntan sobre las características, cómo es el piso, cómo es el techo. Bueno, si tiene acceso a los servicios básicos. Bueno, es bastante completa la información que se obtiene. Y después todos estos informes nosotros los fuimos publicando a lo largo de todo el 2018 y todo este año 2019 están publicados en la web municipal, en la parte de contribuyente, en documentos de interés. La gente que tenga curiosidad puede ingresar y ver estos informes. Después se hacen públicas estos datos. Y vale resaltar que es anónimo. Es anónima, por supuesto. Ningún dato personal. Porque hay que decir que no quieren, no, ¿por qué le voy a decir cuánto gano, cuánto somos? Esto es anónimo. Claro, es información que no se cruza con ningún otro fin que no sea estadístico. Claro. Que la gente confíe que cuando el encuestador está debidamente identificado y apoyado institucionalmente no hay ningún tipo de riesgo y contamos obviamente con esa confianza de los vecinos. Sin duda. Esto ya arrancó y hasta cuándo, Julieta? Y se va a desarrollar durante todo el mes de septiembre y parte de octubre. Bien, bien. Así que... Así que, si queremos difundiendo. Claro, estar atento porque bueno, viste que después llegan muchos mensajes diciendo pasaron por acá, es verdad. Bueno, sí. Y gente que dice, por acá no pasaron, desconozco esa encuesta. Bueno, es probable que no le toque. Hay gente que le toca y hay gente que no le toca ser entrevistado. Dice, hola, si esta encuesta es para ayuda de trabajo, es para saber. Y de alguna manera se toman decisiones de política económica en base a esto. Está al alcance localmente de la Secretaría de Desarrollo Económico Local, que bueno, tiene un panorama de la situación económica y laboral de Tandil, por ejemplo. Exactamente. Julieta, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Queda muy bien este nuevo look. Gracias, Cecilia. Julieta Vicente, directora de Estadísticas. Paso aquí por las...